Ok, Leonardo, con la transmisión. Ok. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Hola, buenos días Hola, hola Hola, buen día Bienvenidos, buen día Buen día Bueno, ya somos casi 120 invitados a esta conversación Vamos a partir, ¿les parece? ¿Sí? Eso Lo primero es desearles buenos días a todas y a todos A nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Anil Queremos darle la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en este nuevo taller de apoyo a la postulación del curso Fóndesis del Posto Estorado 2024 ¿Sí? Vamos a contarles, ahora que todos vieron el cartelito allí Esta conversación la vamos a grabar justamente para ponerla a disposición de ustedes En las páginas de Anil Vamos a saludar a quienes están conectados a través de Zoom Y también a quienes siguen esta transmisión a través del canal de Inglaterra Y les queremos pedir un favor La mayoría lo están haciendo ahora Que mantengan sus micrófonos silenciados Para ser más fluidos de este taller Vamos a presentar esta convocatoria Contemplando aspectos de bases y de sistemas de postulación Antes de comenzar les voy a contar un poco cómo es la estructura de lo que vamos a trabajar en esta formación Vamos a realizar una presentación a cargo de dos integrantes de la Subdirección de Proyectos de Investigación Donde está alojado este concurso El área que lleva adelante este concurso y ellas son Tamara Saso y Alejandra Echeverría Analistas de la Unión de Atención y Gestión de la Información Posteriormente vamos a abrir un largo turno de preguntas Y les invitamos a dejar sus consultas en el chat de Zoom de esta misma conversación Y en el de YouTube Quiero comentarles también a propósito del tema trayectoria Que el próximo miércoles 26 de abril Vamos a tener un nuevo taller Esta vez para abordar específicamente el tema trayectoria Esta invitación va a ser despachada durante la jornada Y para comenzar vamos a recordarles eso Estamos grabando esto para exponerlo a diccionista Invitamos entonces a Tamara Saso y Alejandra Echeverría A entregar información sobre este instrumento Bienvenido a Tamara y Alejandra Gracias Leo, buenos días a todos Vamos a compartir la presentación Gracias Leo Gracias Leo Ahí estamos Bueno, buenos días a todos Muchas gracias por conectarse a este taller Como bien dice Leo En este taller Pretendemos abordar Información general del concurso Que tiene que ver con el objetivo del concurso Las bases El proceso de admisibilidad, evaluación Y cronograma del concurso Además de entregarles recomendaciones Y presentarles nuestro sistema de postulación Para facilitar la postulación al concurso Entonces empecemos Bueno Básicamente El propósito de este concurso El propósito de la agencia para este instrumento Es Estimular la productividad Y liderazgo científico Futuro de personas Que cuenten con grado de doctor Y que recientemente Se inician en la investigación De proyectos Así como también Fomentar la inserción laboral En el ámbito académico Y fomentar su interacción Con la colaboración Con grupos de investigación Ya consolidados Un momentito Que no sé qué le pasa Ahí sí Respecto a las bases Aspectos generales Este concurso busca Financiar proyectos Con una duración de dos a tres años Que cuenten con el patrocinio Institucional De instituciones Con pensionería jurídica En Chile Que además sean patrocinados Por un investigador patrocinante Que los apoye Que cumpla al menos Con el requisito De tener Veintidós horas de dedicación En la institución patrocinante Esta dedicación Debe ser declarada En el sistema de postulación en línea En el momento de postular Los proyectos también Tal como lo mencionan las bases Deben ser ejecutados En Chile Por investigadores chilenos O extranjeros Que en este caso Puedan comprometer Su permanencia en el país Por la duración del proyecto Además Mencionarles que el investigador Patrocinante En este concurso Puede patrocinar Un máximo De dos postulaciones Los recursos A entregar En este concurso Para este año Es Un monto máximo De treinta millones Doscientos sesenta y siete mil Pesos Por etapa completa Por la etapa Digamos Al año Por año Los honorarios Que se le asignarán Al investigador Son de Veinticinco millones Setecientos sesenta y siete Y la suma Entre gastos De operación Y equipamiento Asciende a cuatro millones Y medio Además Para investigadores Que sean de Regiones O extranjeros Que necesiten Instalarse En la región Donde van a A ejecutar Su proyecto Existe un fondo De gastos De instalación Que este Monto No es transferible A otro ítem Sino que es solamente Para la instalación Y en caso De que no lo utilicen Tendrán que ser Reintegrados Al A la niña Este es Más o menos La programación Del concurso Entre Abril y mayo Es la postulación Tanto como Del investigador Responsable Como La firma De la institución Patrocinante En junio Estaremos Analizando La admisibilidad Del concurso Durante Los meses De julio A noviembre Se lleva a cabo La evaluación De los proyectos Que pasen La admisibilidad En diciembre Es el fallo En enero Comunicación De Los resultados Y acá Pusimos En 15 Abril Sería como La rendición Anual De los proyectos En la declaración De gastos Que pusimos Ahí Una El proceso De admisibilidad ¿Qué quiere decir? En este proceso Se revisará Que los proyectos Cumplan con los siguientes requisitos Es apto texto Lo que aparece acá Pero también Como la presentación Les va a quedar Para que después La puedan ir a Quisimos ponerlo Todo detallado Bueno Se va a revisar Que los proyectos Deben ser proyectos De investigación Científica O tecnológica Tener Que tengan Que cuenten Con el grado doctor Que esté dentro De la fecha Que el documento Que se encuentre El documento de grado Que exista Una traducción En caso de que Se han presentado En un idioma Diferente Al inglés O español Que si el documento Que proporcionan Es Provisional Tenga la fecha De emisión Y la vigencia O si Presenta Un certificado De nacimiento Si corresponde Eso lo vamos a ir Hablando más adelante El investigador Patrocinante Además Debe patrocinar Un máximo De dos proyectos Que deben ser Declarados Como les dije Anteriormente En el sistema De postulación Y debe cumplir Con las 22 horas De dedicación En la institución Patrocinante Además No debe haber Postulado Simultáneamente A otros concursos En la convocatoria 2023 Porque como ustedes Saben Se considerará La primera Convocatoria Que se haga O sea El primer Proyecto Que haya sido Recibido En la Subdirección De proyecto Bueno Por supuesto No tener Incompatibilidades Con otros Proyectos Fondes O instrumentos De la Y también Se revisa En esta etapa En caso De que sea Necesario Que se requiere El comprobante De recepción DINACH Esto lo pueden Revisar En el anexo 2 De las bases Concursales Además Les comento Que no podrán Postular Como investigador Patrocinante Las personas Que hayan sido Tutor O cotutor De doctorado Del postulante De este concurso Que se encuentran Inhabilitados Por informes Académicos Que a la fecha Del cierre Del patrocinio Institucional No hayan Proporcionado La información Para que su Proyecto Para que su Informe Sea aprobado Respecto A la acreditación De grado En este concurso Los plazos Para la obtención De grado Van desde El primero De enero Del 2020 Hasta el 18 De mayo Del 2023 Que es la fecha De cierre El documento Provisional Debe tener La fecha De emisión A contar Del primero De enero Del 2021 En caso De que no Tengan El documento De grado Los documentos Que acreditan La obtención De grado Además Como ya Les comenté Si son Extendidos En un idioma Diferente Al inglés O español Se verán En la misma Postulación Adjuntar Una Traducción Íntegra Del documento En el mismo PDF Y esto debe ser Adjuntado En la etapa Nexo Certificado De estudio Además Les comento Que en el transcurso De todo el proceso De evaluación Se va A A Revisar Que por ejemplo Exista la declaración De Singapur El texto De esta declaración Se encuentra disponible En la página web De NIF Que la información Del proyecto Sea Circunstancial Contenida En el proyecto Si la propuesta Además Se va Además Se va a revisar Que si la propuesta Está inserta En un proyecto En ejecución Del investigador Procesionante Esto debe ser Explicitado Debe ser Declarado En el archivo De formulación De la propuesta E incluir Objetivos Diferentes O complementarios A los financiados En este proyecto Además Se revisará La veracidad De la información La conducta Inapropiada Presentar Y adjuntar La información Necesaria Para la Identificación Y evaluación De los proyectos De acuerdo A lo estipulado En el punto 8 De las bases Ahí sale Todo declarado Sobre todo detallado El proceso En el proceso De admisibilidad También Para investigadores Que acrediten En el nacimiento O tuición De un hijo Se les amplía El plazo Para la obtención De grado Para los postulantes Que hayan sido Mamá O hayan Digamos Adoptado un hijo Entre el 1 de enero Del 2020 Y el 18 de enero Del 2023 El plazo Es a contar Del 1 de enero Del 2019 Este beneficio También Es para los Investigadores Que estén En situación De discapacidad Bueno En la evaluación De los proyectos La admisibilidad Como ya se los dije Anteriormente Detallado Si pasan El proceso De admisibilidad Se realiza La evaluación Del proyecto Donde se revisa La calidad La sensibilidad Y la novedad Y la novedad Científica Y tecnológica Eso tiene Una ponderación Del 80% Y la trayectoria Académica Y de la investigación Un 20% Eso nos va a dar La nota final Y es la nota Que se le asignará Al proyecto Acá les dejamos Una lámina Con la información Que les dije Ante el maestro Mayor detallado Y la ponderación Y además Les comento Que el próximo Miércoles Se va a hacer Un taller Específico Para trayectoria Para que no Se lo pierdan Y les quede Todo mucho más claro Ahora vamos A entregarles Algunas recomendaciones Es importante Que en el caso De los proyectos Que necesiten Certificaciones Identificar Los documentos Que vayan A ser solicitados En caso De que el proyecto Sea adjudicado Además Tenemos Una recomendación De Que revisen Al iniciar Su postulación Que la información De sus nombres Sea Integra Al documento De pasaporte O Cédula de identidad Para que Sea más Expedito En el caso De la adjudicación Y no tengamos Problemas Con nombres O sus apellidos Entonces Es súper importante Que lo puedan revisar Y lo recalzamos Mucho Porque En postdoctorado Como hay Mucha participación De investigadores Extranjeros A veces Eso Enlentece El proceso De adjudicación Y posterior Taspaso De fondos Así que Para que lo tengan Súper claro Que revisen En su Conicidad ID Que los nombres Y apellidos Coincidan tal cual Con los documentos Que tienen De identidad ¿Cuáles son las fechas De este concurso? Las fechas Las fechas Para los postulantes El plazo Límite Es Para pedir El patrocinio De su proyecto De hasta el 4 de mayo Del 2023 A las 16 horas De Chile Continental Las solicitudes Y consultas Van a ser recibidas Hasta el 27 de abril Del 2023 Esto es Para asegurar Que su consulta Su solicitud Sea respondida Oportunamente Consultas Y solicitudes Después de ese plazo Puede que ya no sean Respondidas oportunamente Por el Volumen De De postulación Además Les recomendamos Que en caso De que cuenten Con dificultades Para Enviar su postulación A patrocinio Por favor Cuenten con Pantallazos Y medios De visitación Y nos hagan llegar Esta información A Ayudanit Oportunamente Vamos a tardar Al 5 de mayo Del 2023 Al Con respecto A la fecha Límite Para el patrocinio Este es Hasta el 18 de mayo Del 2023 También a las 16 horas De Chile Continental Y al igual Que Que La fecha Para los postulantes También se solicita Que si hayan Problemas Para dar El patrocinio Del proyecto Se puedan mandar Con medios De verificación Hasta el 19 De mayo Del 2023 Ahora voy a dar El paso A mi compañera Alejandra Echeverría Quien les va a comentar Acerca del sistema De postulación Gracias Tamara Hola Buenos días Bueno yo les voy a mostrar Un poco el sistema De postulación Bueno acá está el link Para ingresar Al sistema De postulación La pantalla Que está arriba Es donde ustedes Tienen que ingresar Su información Aquí ustedes Ingresan con el Conicita ID Y la clave Que ustedes Asignaron Para Para el ingreso Luego de De que ingresan Ver la pantalla Que está A la derecha En donde Están los Los recuadros En el recuadro Azul Es donde Tienen que Ustedes postular Y en el En el recuadro Rojo Es donde Los representantes Institucionales Dan el patrocinio De De las postulaciones Una vez que ustedes Las hayan enviado También la otra Porfa Bueno una vez dentro En el En el ambiente Del postulante Comienzan ustedes A A A completar Su postulación En donde les aparece Todo esto Es importante Que sepan que La postulación No la tienen que hacer Toda de una vez Pueden ir Guardando la información Luego Vuelven a entrar Y la información Va a estar ahí Solo tienen que buscar En 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 la postulación Las postulaciones Que ustedes Estén Iniciadas La siguiente Acá Bueno les muestro Un poco La La selección De las disciplinas Es importante Que Por cada disciplina Que ustedes ingresen Apreten el botón Agregar Porque si no Las disciplinas No se les van a guardar Y acá Ustedes tienen que Poner El Su doctorado El El nombre Del programa Del doctorado La institución O si fue de otra Institución Que no esté En la lista Despegable Del sistema De postulación La siguiente Por fin Acá Ustedes Ingresan El objetivo General Y Queda Solo pueden Ingresar Un solo Objetivo General Dale La siguiente Los objetivos Específicos Acá Ustedes Pueden Ingresar Más De uno Sin ningún Problem La siguiente Todo lo que Ustedes Describan En la trayectoria Académica Tienen que Adjuntar Los medios De Verificación En la sección Anexo Trayectoria Ya Y ahí Deben guardar El documento En PDF Que va a quedar De esta forma Que se muestra Aquí en el ejemplo La siguiente Bueno En las secciones Del sistema De postulación Está la Identificación Que ahí Va la correspondencia El título El área A la cual postula La duración Las disciplinas La principal Y la secundaria Y la OCDE El objetivo General El específico El sector Y regiones De aplicación La región Del sujeto Y objeto De estudio Y por tanto El lugar Donde se obtendrá La información Muestra para La realización De la investigación Bueno Y las palabras Clave Está también Tienen que Ingresar La institución Patrocinante Que se pasó Es obligatorio El investigador Antes Debe incorporar La duración Del proyecto E institución Patrocinante Y editar El compromiso De horas Las funciones Y las situaciones Para optar A beneficios De productividad Si no hacen Si no hacen Ese paso No van a poder Seleccionar Productividad Que sea Antes de Lo que Indican Las bases Deben evitar El currículum Seleccionar Las publicaciones Y proyectos Y agregar Al investigador Patrocinante Y enviar La invitación Esta invitación Se envía A través Del sistema Ustedes Tienen que Ingresar El correo Del investigador Patrocinante Fíjense Que el correo Al que van a mandar La invitación Sea el correo Al que el patrocinante Está inscrito En el sistema De postulación O sea Con el Conicida ID Porque De otra forma Le va a llegar El correo Pero él Cuando ingrese Al sistema De postulación No va a poder Ver La invitación Y no la va a poder Responder tampoco En la En la Formulación Bueno Deben incorporar Los archivos Que va El resumen La formulación Las referencias Bibliográficas E informar Los objetos Y sujetos De estudio La siguiente La sección Recursos Acá deben informar Los recursos Solicitados Por institución Y la unidad Ejecutora Incorporar Los archivos De la Justificación De recursos Solicitados Y los recursos Disponibles Tendrá Asignados Los 25 Mil millones Y deberá Distribuir 4.500 Entre los De más O sea Esto quiere decir Que El sistema Por sí solo Les va a dar Los 25 Mil Millones Y ustedes Tienen que Distribuir Los 4.500 Restantes En los Otros ITA En la Sección Anexos Acá deben Bueno Está la Certificación De publicaciones Aceptadas En prensa Acreditar Productos O actividades Mencionadas En secciones En sección Tradictoria Cotizaciones Facturas Proforma Y otros Documentos Los certificados De nacimiento La resolución Del tribunal Los posibles Evaluadores Conflictos De interés Certificado De apoyo De INACH Y el certificado De discapacidad El último Paso Que es La revisión Y envío De verificar La completitud De los aspectos Obligatorios Revisar La versión Borrador Enviar Tienen que Adherirse A la A la Declaración De Singapur Y enviar La postulación Y les va a Generar Un comprobante Si ustedes No hacen Estos Estos Cuatro Pasos No van a Alcanzar A enviar La postulación Entonces Recomendamos Que sea Con Con Tiempo Que ustedes Puedan Hacer Esta Revisión Antes De enviar Al Patrocino Institucional La Siguiente Ya Bueno Las recomendaciones Que les damos a ustedes Como postulante Es En el sistema De postulación Que prepare La postulación Con tiempo Una vez cargados Los archivos Y los datos Continúan procesos De validación Que pueden llevar Tiempo Sobre todo Cerca Del Del Cier Revise La pertinencia De su propuesta De acuerdo Al grupo De evaluación Al que postula El tema Y el CV Recuerden Grabar O agregar En las secciones Del sistema Según corresponda Luego El cierre Del concurso Luego El cierre Del concurso No es posible Rectificar Incorporar Eliminar O recepcionar Antecedentes Adicionales Para anexar A esta Con excepción De los documentos Necesarios Para acreditar El grado Doctor En el caso Que encuentre En proceso De obtención En caso De dificultades En el envío De sus postulaciones A su Institución Deberán informar De esta situación Enviendo una solicitud A la plataforma Al centro De ayuda Incorporando Los respaldos Correspondientes Para un mejor Análisis De la situación El siguiente Doctor En la trayectoria Revise Revise En los anexos En los anexos Y sean informados En el relato No serán validados Anexo del certificado De nacimiento Del hijo Certificado judicial O de discapacidad En la versión En la versión borrador Cuide de no presentar Actividades Como objetivos Informe El trabajo Adelantado O proyectos Complementarios Si corresponde En las cartas De colaboración Si la propuesta Se inserta En un proyecto En ejecución Del investigador Patrocinante Recuerde que Esta debe Incluir objetivos Distintos O complementarios A los que ya Ha finalizado En ese proyecto Esto se informa En el activo De formulación De la propuesta En el presupuesto Justifica adecuadamente El presupuesto solicitado Revise que Los recursos solicitados Y duración Guarden relación Con los objetivos Y actividades Y plan de trabajo Desde lo propuesto Verifique que Exista coherencia Entre recursos Disponibles Recursos solicitados Y activo Justificación De recursos Y los fondos Son solicitados En miles de pesos Y finalizamos Con la presentación Leonor Soy el doctor Leonor Muchas gracias Alejandra Muchas gracias Tamara Pasamos ahora Al turno De preguntas Hay Un buen número De preguntas Para permitir Aclarar Un montón De textos De esta situación La primera Es de Carolina Maturana Le pregunta Si el ítem De operación ¿Se escucha o no? ¿Sí? Sí Yo lo decía Pregunta Si el ítem De operación Contempla La contratación De servicios técnicos Profesionales Puede ser Como diseño De post Para redes sociales Lectorización De dibujos Transcripción De entrevistas Como responde Iván Muñoz Hola Buenos días Hola Iván Buen día Efectivamente Si es posible Financiar Con gasto De operación Un servicio Especializado Vale Muchas gracias Naiti Morales Pregunta Si defendí Mi tesis doctoral En noviembre Del 2019 Pero el certificado Título Se generó En enero Del 2020 Puedo postular No responde Ahí en radio Hola Muy buenos días A todos Y todas Naiti Muchas gracias Por tu consulta Lo importante Es que el documento Que presentes Que acredite Tu obtención Del grado Este haya sido Otorgado A partir del 1 de enero Del 2020 Es decir Si con la defensa De tu tesis En el 2019 Ya obtuviste Tu grado académico Doctor No estarías cumpliendo Porque debe ser A partir del 1 de enero Del 2020 Independiente De que el documento Que te entreguen Sea emitido En el 2020 En el 2020 Exacto Lo importante Es que Como te digo El grado académico Lo hayas obtenido A partir del 1 de enero Del 2020 Ya claro Gracias Hay otra pregunta Que también Responde ¿Puedo corroborar Mi trayectoria? Carolina Maturana Con su Dice ¿Se deben Adjuntar Cotizaciones Formales De cada De cada Insumo De un servicio Detallado En la Postulación? Hola Carolina Gracias por tu Consulta Las cotizaciones No son Obligatorias Son Opcionales Lo que Si siempre Se recomienda Si son Equipos Muy Específicos Que tú Requieras Adquirir Para tu Proyecto Las Adjuntes Pero no Es Obligatorio Ok Gracias Pablo Galas Davison De la Universidad Católica Si el Grado Se puede Obtener Hasta el 18 De Mayo Pero la Postulación Cierra El 4 De Mayo ¿Cómo Puedo Enviar La Postulación Seria Después del 4 De Mayo Hola Pablo Gracias por tu Pregunta Efectivamente Tú tienes Hasta el 4 De Mayo Tal Como Señaló Tamara Y Alejandra En la Presentación Para Enviar Tu Postulación A Patrocinio Institucional Así que Hasta Esa Fecha Puedes Enviarla Ahora Si Después Entre El 4 Y El 18 Tú Obtuviste Tu Grado De Doctor Entonces La Postulación Ya va a estar En manos De Institución Patrocinante Te comunicas Con ellos Que te la Devuelvan En ese Periodo Y tú Ahí entonces Ingresas En anexo Certificado De Estudio Tu Grado Académico De Doctor Y Se la Devuelves A la Institución Patrocinante Para Que Esta Más Tardar Al 18 De Mayo La Envíe A NID Tienes Ese Perido Entonces Para Pedir A la Institución Que Te la Devuelva Adjuntas Tu Grado Doctor Y Se las Devuelve Para Que Ellos A su vez Nos La Envíe Gracias Carolina Madurana Consulta El Ítem De Divulgación Contempla Recursos Para El Diseño Creación De Páginas Web De Proyectos Y La Subida De Contenido A Redes Sociales Y La Forma De Divulgación Del Proyecto Responde Iván Compañero De Si También Es Contemplado Ese Gasto En El Ítem De Gasto De Operación Todo Lo Necesario Para La Ejecución Del Proyecto Y Su Divulgación Es Aceptado Siempre Tienen Que Procurarse Y Tener Los Respaldos Que Correspondan Para Después Declarar Y Rendir El Gasto Pero Si Se Puede Gracias Iván Alejandra Canales Dice ¿Se puede Postular Estando Contratado Por Una Universidad Me Han Dicho Que Este Fondo Es Estratégico Para Que Los Nuevos Investigadores Se Puedan Vincular Con La Academia Formar Redes Responde Lilel Fuentes Hola Bueno Buenos Días La Verdad Es Que Recordar Que Este Concurso Es Dedicación Exclusiva Las Bases Permiten En Caso De Adjudicar El Proyecto Y La Situación Laboral Ha Cambiado Por Ejemplo En Este Caso Hacer La Solicitud Para Seguir Ejecutando El Proyecto En Esa Condición Entonces Ahí se puede Evaluar Cuántas Hora Solicita Y También Viene Asociado Una Reducción Presupuestaria Debido a Que El Proyecto Sigue Siendo Postdoctorado Pero Ya Son Horarios Serán Asimilados A los De Un Investigador Del Regular O De Iniciación Gracias Carolina Maturana Hace Una Consulta También Dice ¿Qué Situaciones Particulares De un Postulante Son Consideradas Como Discapacidad Por A Lile También Mire Nosotros No Evaluamos La Capacidad En ese Sentido Lo Único Que Exigimos Es Que Ellos Presenten El Certificado Que Le Otorga El Servicio El Registro Civil O El Cenadio O En Caso De Ser Extranjero Una Institución Similar Otra Pregunta Para Dile Entender José O Yo Pregunta Si es Necesario Cerrar La Beca De Doctorado Nacional Para La Adjudicación Del Proyecto Existen Problemas En El Sistema Del Repositorio En Ir Llevo Meses Tratando De Subir Mi Décis Para Cerrar La Beca Y Aún No Puedo Realizar Entrando He Usado El Conulario De Becario Para Consultas Si mira Para La Adjudicación Nosotros Hacemos Un Control Que Es Para La Transferencia Más Más Bien En Caso De Adjudicar Si Nosotros Consultamos A Beca Si hay Alguna Retención Y De Existir En Este Minuto Que Ya Sería Fines De Año La Retención Si Ahí Tendría Que Ponerse Al Día Y Mandar Los Documentos De Alguna Forma Pero Esperamos Que Ya Para Esa Fecha Lo Tenga Resuelto Alejandra Canales Si Hay Algún Problema Para Ser Seleccionado Si Uno Es Co-investigador En Un Fondes Irregular Hola Alejandra Gracias Por Tu Consulta No Hay Incompatibilidad Esta Está Dada En El Caso Que Tú Seas Investigadora Responsable De Un Fondes Irregular No En La Calidad De Co-investigador Clarísimo Diego Solsona Pregunta Dice La trayectoria Del postulante Debe ser Respaldada Con medios De verificación Se pueden Estudar Contratos O convenios Honorarios Como evidencia De que Realmente Se trabajó En un Proyecto O Política Pública Declarada En su Trayectoria Responde Liliaco Disculpa ¿Me puedes Repetir La Pregunta? Dice La trayectoria El postulante Debe ser Respaldada Con medios De verificación Se pueden Ajuntar Contratos O convenios Honorarios Como evidencia De que Realmente Trabajé En un Proyecto O Política Pública Declarada En mi Trayectoria Ah Sí Bueno Todo lo que Tú Declares En trayectoria Tiene que Estar Acreditado Así que Existen Las diversas Vías No sé Si llegar A un Contrato Pero A lo mejor Podrías Pedir Una Carta De la Persona Que Te Contrató O Que En la Que participó El Investigador Responsable No sé Hay Algunas Formas Pero En caso De no Contar Con Ella Sí Puede Adjuntar Un Contrato Gracias David Cancillo Pregunta ¿Qué pasa Con los Que Enviamos Una Postulación En Fóndesis De Iniciación Responde Tamara Hola David Gracias Por La Pregunta Tal Como Se Los Expliqué La Presentación Se Considerará El Primer Proyecto Postulado Por Lo Tanto No Podría En Este Caso Postulada O sea Queda Fuera De Base En En El Postdoctorado Es que Postulado Porque Iniciación Ya Cerró Ya Ingresaron Las Postulaciones Así Que Se Considera Iniciación Perdón Puedo Hacer Un Alcance Sí Adelante Marta Bienvenida Gracias En caso De De Que Postule A Un Postdoctorado También Podría Serlo Siempre Y Cuando El Proyecto De Iniciación Quedara Fuera De Bases Y Fuera Comunicado Al Investigador Antes De La Presentación O del Cierre Del Concurso De Postdoctorado O Bien El Investigador También Tiene La Posibilidad De Retirar El Proyecto De Iniciación De Concurso Para No Quedar Fuera De Bases En El Postdoctorado Muchas gracias Gracias Martita Paula Labrín Consulta Dice A propósito El Grado Académico Su trayectoria Va a ser Evaluado Dentro De Lo Que Es Calidad Factibilidad Y Novedad Científica De La Propuesta Así Que Ellos Tienen Una De Las Oijitas Para Completar Que Lo Posible Que Plasmado Ahí Todo Su Historial Y Cómo Va A Poder Ayudar O Colaborar En El Desarrollo Exitoso Del Proyecto Gracias Diana Manrique Dice Además De Reportar En La Plata Forma Que El Patrocinante Cumple Los Requisitos Debe Enviarse Alguna Constancia Aparte En Forma De Anexo No Responde Alejandra Echeverría No 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 Se Piden Algún Otro Documento Como Anexo Pero Si En La Sección De La Formulación Debe Agregar El Documento De Pronunciamiento Del Investigador Responsable O Investigador Patrocinante Esta es La sección De Formulación Un documento Que tienes Que es Como una Carta De Presentación Del Investigador Patrocinante Eso Muchas 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 Alejandra Elisabeth Turra De la Universidad El Bio Bio Pregunta En la trayectoria En la Vinculación Con el Medio La Evidencia Puede Ser Fotos Por ejemplo En el Caso De Participar En Charlas En Escuelas O El Festival de la Ciencias De Ciencias De Un Día Líl Pueden Ser Fotos O No Sé Si Pueden Ha sido Publicado En Algún Medio Lo Importante Igual Que Tenga Un Respaldo Más Formal Por Ejemplo Como Le He Explicado Antes El Investigador Responsable Que Emite Una Carta Donde Diga Que La Persona Si Participó O A veces Le Dan Un Diploma Por Participación Etcé Pero Si Acompañar Fotos Pero De Partida Algo Un Poco Más Formal Formal Ok Gracias Elisabeth También Formula Otra Pregunta Dice Para La Trayectoria Es Importante Presentar Medios Verificadores Para Recordar Lo Presentado Pero También Es necesario Cumplir Con Los Formatos Es Hans Fernández Que Nos Formula Otra Pregunta Si Hay Problemas Si No Concurso En Paralelo Al Fondo Postdoctoral Como Investigador Responsable Y Como Investigador Colaborador En Un Músculo Milenio Responde Aileen Hola Hans Gracias Por Tu Pregunta De Acuerdo A Las Bases Del Poddoctorado 2024 La Restricción De Postulación Simultánea Está Dada Si Tú Postula Como Investero Responsable En Poddoctorado 2024 Y En Otros Concursos De Subdirección De Proyectos De Investigación Que Se Han Convocado Para El Año 2023 No se Establece Nada Respecto De Milenio No obstante Te sugiero Consultar En Las Propias Bases De Esa Convocatoria Si Tienes Alguna Restricción De 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 Tipo Otra Pregunta Paula Labrini Pregunta Si Obtuve El Grado De Doctora En Marzo Del 2015 No Puedo Postular O Puedo Hola Paula Gracias Por La Pregunta Bueno Como Se Ha Mencionado Ya Tienes Que Haber Obtenido El Grado Académico De Doctor A Partir Del 1 O 2020 Así Que No Podrías Bajo Esa Restricción A No Ser Que Tengas Beneficios Por Haber Tenido Hijos A Partir Del 2020 Esteban Consulta Dice Pueden Enver El Link Por Este Chat Para La Incripción Al Taller Del 26 De Abril Responde Félix Díaz Está Sin audio Félix Ahí Ahora Sí Para El Taller De 26 De Abril Se va a Proceder De La misma Manera Que Con Este Se va a Enviar Un mail Donde Se te va A Indicar La La Incripción Y El Link Se va a Enviar La El Mimo Día Del Del Taller Igual De La misma Manera Como Se Procedió Con Este Taller Vamos a enviar La Invitación Para La Incripción La enviamos Hoy día Como decías Tú El link Lo enviamos Durante el Día El Taller Eso El Mimo Día Gracias Vale Gracias Gracias Félix Gracias Claudia Diego Solsona Nos consulta Dice ¿Cómo funciona El patrocínio? Es decir En el formulario De patrocínio institucional ¿Quién lo debe llenar? ¿El patrocinante? ¿O el vicerector de investigación? ¿O el jefe? ¿O el jefe de unidad? ¿O el jefe de unidad? ¿O el jefe de un director de instituto? ¿O el jefe de unidad? ¿O el jefe de unidad? ¿O el jefe de unidad? Mira, el patrocinio no requiere ningún documento fuera de lo que está en el sistema. Quiere decir que tú al momento de mandar la postulación presionas un botón Esa postulación después queda disponible para el representante institucional de la institución que va a patrocinar la propuesta Y ellos patricinan Lo que pasa es que hay algunas instituciones que para patrocinar a ustedes internamente Les piden presentar algunos documentos Pero eso es una instancia interna de cada institución Nosotros solo trabajamos y manejamos lo que es el sistema de postulación en línea Donde no hay que juntar ningún otro formulario Distinto es que si tú ves en el sistema un representante institucional que no es tal Ahí si no tiene esa institución nos tiene que informar a nosotros para que lo actualicemos Y es súper importante eso porque que lo revisen ahora Para no tener problemas después en el periodo de postulación Y que de las propuestas sin postular porque la persona no estaba actualizada Vale Carlos Ibarra de la UDEC de la Universidad de Concepción Dice ¿Puede ser el investigador patrocinante de una institución distinta a la universidad patrocinante? Nos responde Tamara Sassu Hola Gracias por la pregunta Recuerden que para ser un investigador patrocinante debe comprometer al menos 22 horas de dedicación De dedicación en la institución patrocinante Entonces sí, él podría pertenecer a otra institución Pero sí o sí debe comprometer 22 horas en la institución patrocinante Vale Gracias Tamara Hola, aparte De la Universidad Católica ¿Hay valores referenciales de viajes y estadías para 2024? ¿También responde Tamara? Sí No, no hay una tabla de valores referenciales para viajes Pero sí debe considerar siempre los pasajes con tarifas económicas No se financian pasajes en otras tarifas Vale, gracias Bruno Díaz Es investigador patrocinante desde la Universidad de La Pacá Pregunta Si los extranjeros pueden postular el idioma inglés para el campo de la economía Y otra pregunta Si pueden postular desde el extranjero Sin visa O ya deben tener cualquier tipo de visa Residencia temporaria, por ejemplo Al momento de postular Me responde a él en radio Gracias Bruno por la consulta En este concurso no hay requisito de idioma para la postulación A diferencia de iniciación y de regular Así que no hay inconveniente si lo manda en idioma inglés o bien en español En cuanto al requisito de la residencia Esto es cuando la propuesta ya haya sido adjudicada En ese caso entonces para hacer efectiva la firma del convenio El investigador debe contar con la cédula de entidad para extranjeros Y además debe acreditar la residencia en Chile Ya sea a través de visa residencia definitiva O temporaria U otra que permita a NIT la transferencia de recursos para la ejecución del proyecto Gracias Hermaín Pastelli Pregunta Si soy editor asociado y referee de revistas científicas CUS De World of Science Esas constancias van en la sección certificado de publicaciones Porque allí hablan sobre referato externo ¿No responde Lili? Mira Es que tenemos esa sección para las certificaciones Para las publicaciones que están aceptadas en prensa Básicamente todo lo que acredite trayectoria tendría que ir en la sección trayectoria ¿Ya? Así que ahí se sugiere adjuntar la Esas acreditaciones Gracias Benjamín Moraga Pregunta ¿Es posible postular si estoy a la espera de la aceptación de un artículo en revista especializada Para obtener el grado? En caso de que dicha aceptación no suceda a tiempo ¿Puedo postular el próximo año en caso de quedar fuera de bases este año? Ailín Hola Benjamín Gracias por la consulta Si no has obtenido el grado al plazo máximo que es al 18 de mayo de este año Antes de la hora del cierre de patrocinio institucional Y presentas tu postulación vas a quedar fuera de bases Si la presentas el próximo año y cumples con las fechas que establecen las bases Desde el postdoctorado 2025 no habría inconveniente Pero si postulas ahora sin estar en posesión del grado académico doctor Vas a quedar fuera Muchas gracias Alejandra Canales Pregunta Si es causa de rechazo Si se tienen pocas publicaciones Marconi Rayan Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Leo Si el tener pocas publicaciones es causa de rechazo de la postulación No, ese aspecto lo evalúan principalmente los evaluadores Lo importante es que las publicaciones Ya sean los antecedentes curriculares, las publicaciones y la vinculación con el medio y la sociedad Quedan respaldado en la trayectoria Lo cual debe ser bajo un estilo narrativo Y perfilar las publicaciones respecto a la propuesta que se está presentando Vale, gracias Rayan Juan Alejandro, enhorabuena Me preguntan que responde ahí bien Pregunta si puede explicar lo mencionado sobre la declaración de Singapur Hola Juan Alejandro, gracias por tu pregunta La declaración de Singapur Que es sobre la integridad de la investigación Es una guía global para la conducta responsable en la investigación Y lo que tienes que hacer tú acá en el sistema postulación en línea Es adherir a esta al momento de enviar tu postulación Es uno de los requisitos Si no adquieres, no te permite el envío de tu postulación Y con ello entonces te comprometes a asegurar además Que ya sea durante la postulación Como durante su ejecución Tú mantengas y cumplas con los principios que se señalan ahí en la declaración de Singapur Gracias Gonzalo, pregunta Si se abre de nuevo durante el año el portal de ANIF para poder actualizar el currículum Alejandro Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Gonzalo, pregunta Si se abre de nuevo durante el año el portal de ANIF para poder actualizar el CV Para actualizar el CV siempre ellos lo pueden actualizar En el momento que ellos quieran Lo que sí que no pasa es que la actualización del CV en el sistema de postulación No se va a ver reflejado en las postulaciones que ya están dentro O sea, para futuras postulaciones podría estar su CV actualizado Gracias Alejandro Francisca de la Universidad de O'Higgins Pregunta ¿La formulación del proyecto debe ser anónima? Es decir, ¿puedo hacer referencia a trabajos previos desarrollados? ¿Puedo incluir en el apartado metodológico, por ejemplo En nombre de la universidad donde se desarrollará la investigación? Responde Tamara Sí, hola, gracias por la pregunta No, en esta convocatoria no debe ser anónima Y sí puede incluir información respecto a su institución patrocinante Vale, gracias María Pim López Pregunta ¿Qué pasa si el primer año de ejecución del postdoctorado El investigador responsable trabaja media jornada Y el segundo año no? ¿Rebaja el ítem gastos personal solamente O los ítems de equipamiento y gastos de operación? No sé si alguien, Iván, puede responder a ese tema ¿Lo pregunte? Yo puedo responder, Leo Vale, Loreto, adelante Las solicitudes, en este caso de asimilación Depende de la contratación del investigador Son analizadas caso a caso Entonces va a depender de las condiciones En las cuales a esta persona la contrate Si indica claramente una contratación por un año Por seis meses O no da cuenta de cuánto tiempo va a ser Ahora, independiente de esa condición La rebaja que se realiza al proyecto Es solamente asociada a los recursos de honorario No hay rebajas asociadas a los montos O sea, gastos de operación Porque eso está asociado a la ejecución del proyecto Vale, Loreto, gracias Federico Eisner pregunta ¿Es necesario acreditar los artículos ya publicados? ¿Tiene un pente? ¿Responde? Hola Federico Si los artículos están ya incorporados en la postulación En el ámbito de currículum Acuérdense que nosotros tenemos dos módulos Currículum y postulación Tu incorporas las publicaciones en tu módulo currículum Y después para la postulación las tienes que seleccionar En ese módulo especial Para traerlas a la postulación Entonces, si ya las incorporaste Basta solo con eso Ahora, distinto es para los capítulos de libros Y los libros que eso sí Te piden acreditar referato Y otro tipo de características Que están establecidas en la fase Pero para artículos científicos Si ya están publicados Solo basta con la incorporación en el módulo de currículum Gracias, Guillermo Otra consulta César Muñoz Perdón César Díaz Pregunta ¿Cuánto es el tiempo máximo de pasantía internacional Que se puede realizar por año? Responde Loreto Perdón, ¿me puedes responder la pregunta? Perdón, repetir la pregunta César Díaz pregunta ¿Cuánto es el tiempo máximo de pasantía internacional Que se puede realizar cada año, por año? ¿Cuánto es el tiempo máximo de pasantía internacional? ¿Cuánto es el tiempo máximo deudor? pero eso también va a estar relacionado con la solicitud caso a caso porque depende de los respaldos que ellos presenten en la solicitud. Es decir, la pertinencia de la estadía social a la ejecución del proyecto. Disculpa Leo, ahí solo complementar que las bases hablan de tres meses por cada año de ejecución, como que podrían estar fuera, sin pedir autorización, solo avisando al investigador patrocinado. Ok. Francisca, de la Universidad de O'Higgins, consulta, dice sobre la formulación del proyecto. ¿La formulación del proyecto debe ser anónima? Es decir, ¿puedo hacer referencia a trabajos previos desarrollados? ¿Puedo incluir en el apartado metodológico, por ejemplo, el nombre de la universidad donde se va a reocercer? Esa no, ya estaba respondida esa pregunta. Sí, esa ya la respondí, mandeita. Sí. Rocío Gallardo pregunta sobre el servicio de traducción de artículos español a inglés. ¿Serían gastos de operación? ¿O fue donde Iván? Está sin audio, ahora sí. Sí, buenas tardes, sí. Sí se puede. Gracias. Blanca Estela pregunta. Con respecto a la trayectoria, ¿cómo puedo corroborar mi trayectoria en una organización social que no está formalmente inscrita, en donde desarrollé actividades de divulgación de educación ambiental? Tengo fotos y testimonio de las personas donde trabajé, además de registro de algunas actividades. Nos responde relleno. Hola, Blanca. Blanca. Ya, admis는 que te dejo, ¿cómo tú hay una actualidad que no estáise o que no está a la trayectoria en la Aeroporto podría? ¿Tú quieresไった Pennsylvania en la empresa Liberal? ¿Tú quieres responder con cualquier pregunta en la región de� Catштキza? Es lo más importante. Gracias por tu consulta. En relación a la postulación, no aparece esa restricción para los concursos que señalas. Ahora, para participación, entendiendo que ya adjudicaste tu proyecto de postdoctorado, tienes que respetar, como tú bien dices, el máximo de las horas permitidas fuera de la dedicación horaria, o sea, hasta seis horas semanales en la institución patrocinante u otra. Gracias. Una pregunta de Carla. Pregunta si para la postulación se necesita presentar certificado de bioética o solo informar que la va a necesitar por trabajar con animales. Responde Loreto. Hola. No, para la postulación no es necesario que presente el certificado de bioética, que eso se solicita una vez que los proyectos son adjudicados, y es el documento que emite el Comité de Ética de la institución que va a realizar el seguimiento del proyecto. Esto no quita, sin embargo, que la o el investigador puedan entregar documentación de respaldo que eventualmente les puedan acreditar, que tienen acceso a ciertos lugares u otras certificaciones que se indican en el anexo de certificación. Vale. Gracias, Loreto. La misma Carla consulta. ¿Qué evidencia puedo dar en el caso de esta trayectoria para la participación en proyectos anteriores, como TESISTA, por ejemplo? ¿No nos responde el detalle? Sí. De nuevo mencionar que es súper importante que la trayectoria tenga medios de verificación para respaldar la experiencia, y en este caso quizás podría ser alguna carta del director o directora de este proyecto, o algún medio de respaldo que diga que se acredite esta participación. Gracias, Rayana. Álvaro Quintana pregunta. Según las bases, el investigador responsable debe permanecer en el país nueve meses al año, pero excepcionalmente se puede ampliar la estancia más de tres meses. La pregunta es si para el correcto desarrollo del proyecto es necesario permanecer fuera de Chile por un periodo mayor a tres meses. ¿Debo indicarnos la propuesta para su aprobación previa, o lo solicito posteriormente en caso de que adjueguen el cliente? Después de ahí. Hola, Álvaro. Gracias por la pregunta. Yo te sugiero indicarlo en la formulación de la propuesta. No obstante, si el proyecto es adjudicado, de acuerdo a lo que establece las bases, tal como mencionó Loreto, tienes que pedir a la subdirección del proyecto de investigación, en conjunto con el patrocinante, la autorización de ausencias por plazo mayor a los tres meses por cada año de ejecución. Y siempre velando que esa estadía en el extranjero no vaya a comprometer la viabilidad de ejecución del proyecto. Entonces ahí, la subdirección del proyecto de investigación evalúa de acuerdo a los antecedentes que presentan y considera o no su autorización. Gracias, Álvaro. Daniela Buxdor pregunta, ¿en qué parte de la plataforma debo indicar el plazo del proyecto? Responde Alejandra. Hola, voy a indicarlo en la sección de identificación. Dame un segundo para confirmar. En la parte de identificación, hay que colocar la duración del proyecto. Ok. Gracias, Lili. ¿Puedo complementar? Perdón. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la duración del proyecto te abre la pestaña después de los recursos. Entonces es el primer paso, después completar los recursos, y ahí recordar también que este concurso asigna 4 millones y medio para gasto y viaje y todo lo que tenga que ver con la ejecución del proyecto. Pero los investigadores tienen que, en justificación de recursos, indicar dónde se van a justificar básicamente el uso de esos 4 millones y medio. Porque 4 millones y medio vienen ya dados por base. Así que es importante que los investigadores justifiquen el uso de esos 4 millones y medio por año de ejecución. Muy gracias. Arianna Ciccuente pregunta si la propuesta puede insertarse dentro de un proyecto Fondesi o EcoSanid de un investigador distinto al investigador patrocinante a fin de utilizar recursos para el desarrollo del terreno. Mira, nosotros en las bases indicamos que en caso de que el proyecto se inserte dentro de un proyecto que ya está ejecutando el investigador patrocinante, lo debe informar en formulación. Para este caso, donde el investigador no es el patrocinante, ahí tiene que tener cuidado porque también está el tema de cuánta similitud hay entre ambos proyectos. O sea, tenemos un punto en las bases ahí que no lo permite. Pero siempre es importante especificar o declarar ese tipo de situación en la formulación para que no haya confusión y uno pueda analizar esa situación desde otra perspectiva. Así que lo sugiero respaldar y después en la declaración de gastos ahí tiene que ver el patrocinante cómo va a rendir esos fondos, que son de una persona que en realidad es el investigador responsable, ese investigador responsable del proyecto de Postdoc no debería permitir declarar fondos en otro proyecto. Ok, perfecto. Queda clara la respuesta. Recuerden que estas respuestas van a ir también al apartado de preguntas frecuentes de la convocatoria. Liliana Muñoz hace una consulta y dice Defendí mi tesis en septiembre de 2022. Corrección y entrega del documento final fue en diciembre de 2022. Las graduaciones y entrega de grado son en junio de 2023. ¿Qué documento tengo que apuntar para acreditar el grado doctor? Respondré a Liliana. Hola Liliana, muchas gracias por tu pregunta. Si al momento de enviar tu postulación no dispones de una copia del grado de doctor, lo que puedes adjuntar es una certificación emitida por la dirección de posgrado o una autoridad competente de la institución otorgante que acredite que has cumplido con todos los requisitos para la obtención del grado doctor. Este documento se va a entender como un certificado de carácter provisional, ya que no es el grado de doctor, el título propiamente tal, o un certificado de grado. Si el certificado indica la aprobación de la defensa de la tesis o el examen de grado, tiene que señalar expresamente que ese es el último paso para la obtención del grado doctor, o sea que no te queda ningún otro trámite pendiente. Lo más importante es que de cuenta que estás en posesión del grado. Gracias, Carolina Reyes, de Playa Ancha, pregunta. ¿Qué significa que uno tenga conflicto de interés con algún o alguna investigadora que eventualmente tuviera que ser designado como evaluador de su propuesta? Sí, mira, conflicto de interés quiere decir que, no sé, tuviste alguna relación en términos de publicaciones o participaste en la ejecución de algún proyecto con una persona que eventualmente podría ser evaluador de la propuesta, o que exista relación tutor-alumno los últimos cinco años, básicamente se refiere a los últimos cinco años, o lazos familiares que existan. Podría tener conflicto de interés tanto con los integrantes, se recuerda que este concurso es evaluado por el grupo de evaluación, el que se encuentra escrito en la propuesta, y este grupo, en caso de requerir alguna asesoría, podría pedir algún evaluador externo al grupo que participe en la evaluación, y esa evaluación sería en términos de solo asesoría, de una opinión extra al grupo de evaluación. Entonces podría tener conflicto tanto con algún integrante del grupo de evaluación, o con algún posible evaluador que pudiera participar del proceso. Pero básicamente es con alguien con la que tú hayas tenido alguna colaboración en los últimos cinco años. Gracias. Otra pregunta para Lina también. Felipe Sepúlveda pregunta, ¿el patrocinio de la institución obliga a esa institución a un proceso de contratación posterior al investigador? ¿Es solo el patrocinio dentro del tiempo de duración del proyecto? Exacto. Sí, nosotros no exigimos una contratación, es solo el patrocinio para que el investigador pueda ejecutar exitosamente el proyecto. ¿Qué hace? José Ulloa, el consultor, dice, ¿existe un monto determinado para los honorarios del investigador principal? ¿Hay una relación proporcional entre los solicitados como honorarios y la dedicación horaria y la dedicación al proyecto? Responde Lina también. Sí, bueno, aquí hay que recordar que este proyecto es de dedicación exclusiva, entonces al investigador se le va a asignar un monto de 25.767.000 pesos por año de ejecución. Ya, en caso de que él, como contaba Loreto, al minuto de iniciar la ejecución del proyecto, durante el transcurso de este proyecto, él cambia su condición y es contratado por la institución patrocinante u otra, media jornada, jornada completa, ahí tendrá que hacer la solicitud y se asimilarán los honorarios en caso de que ésta sea aprobada al periodo que, dependiendo de la jornada. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Amin Ekhmat Meyad pregunta, para postulantes extranjeros con certificado en otro idioma, de inglés ni español, ¿cómo debe presentar su certificado de doctorado? ¿Es necesario presentar el futuro del certificado original ANTANIP o la traducción legalizada? Responde, Ailio. Hola, Amin, gracias por la pregunta. Tienes que adjuntar en la sección de anexos de tu postulación, el sistema de postulación en línea, el certificado de estudio, tu grado en el idioma en el cual fue emitido y, además, como es distinto a inglés o a español, debes adjuntar una traducción simple e íntegra a alguno de estos dos idiomas. Entonces, en esa sección, certificado de estudio, debes adjuntar ambos documentos, el documento original y, además, la traducción de ese documento original, una traducción simple e íntegra, ya sea al español o inglés. Gracias. Pablo Galás pregunta. ¿Lo que se indica en trayectoria debe ser respaldado, a pesar de que estén los datos en el currículo del investigador, en particular los artículos ya publicados? Responde Rayana. Hola. Sí, Pablo. Ya que, aunque hay un módulo en donde se presentan las publicaciones que acreditan tu productividad, en este caso, artículos científicos, publicaciones, además se debe presentar la trayectoria, y la trayectoria tiene tres subdimensiones, los antecedentes curriculares, la productividad, y la vinculación con el medio y la sociedad. Entonces, esta se debe perfilar, tu productividad, respecto a la propuesta que se formula, entonces, también en ella debes presentar tus capacidades o habilidades para desarrollar el proyecto. Entonces, sí, hay que respaldarlo, además, a partir de este documento llamado trayectoria. Paulina Bustos pregunta. Si se presenta la formulación del proyecto en inglés, ¿la trayectoria puede ser presentada en español? ¿Y lea? Mira, la idea es que si el proyecto se presenta en un idioma, sea completamente en un idioma. Ahora, como es una evaluación interna, podría podría presentarla en español, básicamente. Vale, gracias. Paula Vera pregunta. ¿Los documentos, recursos disponibles y pronunciamientos de la investigadora patrocinante deben ser llenados por la institución e investigador patrocinante? Recursos, bueno, aclarar que todos los documentos deben ser subidos por el postulante, ya, el investigador responsable. Lo que se espera en recursos disponibles no es que lo complete el investigador responsable, el postulante, pero el pronunciamiento del investigador patrocinante, ahí esperamos que sea una presentación de esta persona y en lo posible, si puede adjuntar a modo de carta, ya, con su firma que acredite, pero que acredite que él completó el documento. Pero siempre el archivo debe ser anexado por el investigador responsable que es quien postula. Se recuerda que todos los archivos que suban tienen que ser en PDF. Ok. Diego Salsona relacionado con esa pregunta, pero en los documentos dice hay un formulario de la institución patrocinante. ¿Entonces ese no se llena? No, a eso se refiere a a cuando quiere la institución modificar el modificar al representante institucional. Ah, ok. Sí, esa es otra cosa. Es otro asunto. Sí. Está alocado en nuestra página. Claro, sí, es que todos los documentos están en la misma parte, pero no todos corresponden a la formulación del proyecto. Ok. Naiti Morales pregunta si yo postule el año pasado los años de mi currículum y trayectoria quedan en el sistema o con derra y año. Hola. Hola, Naiti. El tema del módulo de las publicaciones científicas, estas van a quedar registradas como parte de tu currículum respecto como artículos científicos o publicaciones que son digamos que se traen a la postulación. Sin embargo, el documento de trayectoria debes adjuntarlo según los formatos y requerimientos del tamaño del documento y como lo hemos mencionado anteriormente contemplando estas tres subdimensiones que contempla la trayectoria que son los antecedentes curriculares, la productividad y la vinculación con el medio de la sociedad en la cual debes perfilar a tu postulación. Entonces, sí, la postulación debe actualizarse y también es recomendable ya que durante ese tiempo pueden haber nuevas como antecedentes que respalden tu trayectoria. Gracias, está lleno. Tenemos un cúmulo de preguntas con su respuesta ya lista. Queda una última pregunta. Gonzalo Llanos de la Universidad Interna. Tengo planes de realizar encuestas a personas adúbitas. ¿Debo adjuntar un consentimiento informado de la postulación o se realiza solo en caso de ser aceptado el proyecto? Responde Loreto Villegas. Hola. No, no es necesario que adjunte el formato de consentimiento informado. Eso lo tiene que entregar al comité de ética de su institución si es que el proyecto es adjudicado. Son ellos los que revisan y después entregan la aprobación correspondiente. Que es la que después tiene que entregar a la SPI si es que el proyecto es adjudico. Gracias, Loreto. Bueno, hasta aquí vamos a quedar con este taller de apoyo a la postulación del cóndice postdoctorado dos mil veinticuatro. Saludar a cada uno de ustedes que pongan todo el cuidado y el cariño de sus postulaciones. Desearles mucha suerte y recordarles que el próximo veintinueve es decir en un año el próximo miércoles en una semana más va a haber un nuevo taller el miércoles veintiséis de abril vamos a tener un nuevo taller para recordar para abordar la trayectoria y la invitación les va a ser oportunamente entregada. muchas gracias suerte en sus postulaciones buen día para todos muchas gracias hasta luego de abril de abril de abril